Creo que hay algo por la zona de arriba Hostias, ¿qué es eso? Una especie de... ¿De viso aterrador? Muy buenas amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo En esta ocasión vamos a jugar a un juego de terror Sobre streamers, ¿no? ¿Vale? Que hacen directos en el exterior Se llama el juego Style Life Que dice, quédate en directo La descripción del juego pues dice lo siguiente Dice, todo el mundo necesita dinero Pero tú lo necesitas rápido Mientras exploras una biblioteca abandonada Tendrás que poner en riesgo tu vida Para conseguir la mayor cantidad de espectadores Para poder cambiar tu vida ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por el consumo de contenido? Eso es lo que dice el juego Tiene muy, 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 muy buena pinta Nunca he jugado a un juego de este tipo Y vamos a ponerlo por la piel de un streamer Pues que hace directos En zonas abandonadas Que supongo que habrá fantasmas o algo de eso, ¿no? Así que vamos a darle A ver qué tal Tengo muchísimas ganas de probarlo Presiona E para internet V-Ware Tenemos ahora mismo cero Vale Estamos en la biblioteca ¿No? V-Ware cero Estamos en directo, gente Ok ¿Si estás seguro de que puedes permitirte salir? De momento me va a dar la que no Esto es para salir, creo, eh Mira, está entrando gente Tenemos un libro ¿Qué dice? El plan, ¿no? Dice Necesito ganar dinero esta noche Si quiero seguir viviendo Pues de esto, ¿no? Pero mi única oportunidad Es mi antiguo canal de streaming Y ahora estoy en la biblioteca Abandonada Donde supuestamente Algunas personas han desaparecido A ver si puedo ver Algo interesante cerca Tal vez pueda obtener La atención que necesito Ok Eso es lo que dice De momento Llevamos 500 espectadores 600 y subiendo Ok Ahora podemos correr Hostias Hace 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 ¿Qué ha salido? ¿Qué es esto? Hostias Uy ¿Qué es esto? Creo que hay algo Por la zona de arriba Hostias ¿Qué es eso? Una especie de Una especie de De bicho aterrador De bicho aterrador Me he matado Joder ¿Qué miedo ¿Qué miedo? ¿Qué miedo gente? Vale Requiero Conseguir pues 10.000 espectadores Y he conseguido 2.600 Volvemos a intentarlo Allí va Allí va Allí va Da miedo Y Corre Por varios meses Todo por allí, ¿eh? Hostia, es que miedo da, tío Qué miedo Qué miedo da Tengo miedo del carajo, ¿eh? Hostia, si es feísimo Me ha visto Me ha visto Porro Hostias Hostias No veo los dos pistoles como están subiendo, ¿eh? Si consigues a hacer zumbi canal no ve, ¿eh? Dios Da miedo, ¿eh? Hostias Cinco mil, ¿eh? Cinco mil ya, chaval Creo que eran diez mil, ¿no? ¿Cuánto era? Para conseguir mucha pasta Mucha money Para vivir en una mansión, ¿no? Me ha pillado, gente Hago un pequeño corte, ¿vale? Hasta que tengamos más viewers Ok, gente Ya tenemos cinco mil Mirad, ahí viene el engendro Dios mío Dios mío, da mucho miedo Hay que tener mucho cuidado Porque me he dado cuenta De que Contra más suscriptos Que tengamos más recibos Se vuelven, ¿eh? Y esto te da más viewers Las cosas estas Que hay libritos Y cosas de estos De vez en cuando Bueno, de vez en cuando Si los encuentran Mira, esto Esto no Seis mil, ¿eh? Mira, aquí tenemos un libro Tenemos que llegar hasta diez mil Y supongo que salir corriendo por la... Por la puerta Dios mío Y la gente no para de suscribirse Mira, mira Allí va, allí va ¿Lo veis? Allí va El engendro Hay que tener mucho cuidado Porque Hostia Es súper agresivo, ¿eh? Contra más viewers Más agresivos se vuelven Mejor conseguirlos Poquito a poco Mantener un poco la distancia Y intentarnos Encontrarnos De frente, claro Siete mil ¿Dónde está? Eso me preocupa, ¿eh? Gente Allí va, allí va, allí va Va por allá No sé dónde está Lo oigo muy cerca Vale, viene Cuidado Viene, 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 viene Corre Contra más cerca lo tengamos La gente se suscribe más Y más visualizaciones tenemos Cerca de ocho mil, ¿eh? Ojo Se ha dado la vuelta Cuidado, ¿eh? Cuidado Da miedo, ¿eh? Oh, no Se ha vuelto loco Cuidado Cuidado Ocho mil Oh, no Oh, no Esto no me mola, ¿eh? No va a parar de perseguirme Mira, ¿por aquí abajo? ¿Por aquí sigue también? No hemos librado, ¿no? Oh Tira libre ese cabrón Dos mil quinientos Venga, ya vamos a alcanzar los diez mil Diez mil Ya podemos irnos Corre, 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 corre Sí, vámonos Lo hemos logrado, amigos Cuota alcanzada Diez mil espectadores Ha estado muy chulo Y el bicho, uff Daba miedo, ¿eh? Si os ha gustado a ustedes el vídeo Comentad Apoyadlo con vuestro licazo Ya sabéis Vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao